Estados Unidos no es la cuna del deporte rey, pero han inventado una alternativa que se ha convertido en tendencia. Se llama Bubble Soccer y combina las habilidades del fútbol con la emoción de los coches de choque. Tú puedes participar y golpear a otros jugadores. Es muy divertido porque estás en una burbuja. Desde pequeño soñaba con jugar al fútbol burbuja y aquí estoy en el Estadio Nacional siendo el centro de atención. Es muy difícil levantarse cuando te caes de alguna manera, tienes que lidiar con los golpes. El Bubble Soccer no entiende de edades. Caídas, volteretas, golpes son algunas de las características que identifican a este juego. Y ya son varias las empresas que han emulado este modelo de negocio por medio mundo.